Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video para mi canal. Hoy volvemos otra vez después de mucho tiempo con Microsoft Flight Simulator. Hoy vamos a volver con el recorrido sin ayuda. Hoy toca de Tolkwind a Ushuaia. Así que vamos a ver qué tal este vuelo. Así que una vez adentro nos vemos. Bueno gente, ya estamos en cabecera de la pista. Como dije, hoy toca hacer el tramo de Tolkwind a Ushuaia. Que si lo vemos es un tramo mucho más largo. Estaría acá Ushuaia, nuestro destino. Lo que sí, voy a intentar seguir la ruta esta que marca acá. Pero no sé por dónde voy a cruzar. Pero lo que yo voy a hacer igual, voy a seguir la ruta nacional, la número 3. Y sé que así se puede llegar. Y aparte la ruta pasa por lugares que el avión puede sobrevolar. Así que vamos a ver qué tal nos va. Lo que sí, voy a configurar el piloto automático. Y volvemos. Bueno gente, lo que sí iba a decir. Ya accedé el piloto automático. 3.500 pies. Vamos a ir a inicialmente. Después ya iré viendo cuánta altura necesitamos. Y por el momento el Heading puse en 250. Y bueno, después iré corrigiendo. Pero bueno, ya estamos listos para el despegue. Nos acomodamos. Nos ponemos los cinturones. Que ya tendríamos que tenerlos puestos. Sacamos el parking brake. Y vamos. Ya está desactivado. Del aire. Mantenemos el rumpo de pista. Sacamos el flap. Mantenemos el ascenso. Miramos por derecha. Tenemos que llegar a 3.500 pies. Y activamos el piloto automático. Ahí ya dejamos el aeropuerto por la derecha. Lo que sí voy a corregir el Heading. Vamos a poner más o menos un 220. Se que está yendo. 220 más o menos está bien. Ya estamos llegando a los 3.500 pies. Realizamos un poco la potencia. Bajamos un poco la nariz. Vamos. Y vamos. Bueno, vamos preparando para activar el piloto automático 3400 pies Activamos piloto automático Activamos altitude Y activamos heading Vamos reduciendo potencia Y bueno gente, ya estaríamos En dirección a Ushuaia Así que voy a dejar unas tomas Y al final regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, ya estamos llegando a Ushuaia Prácticamente ya estamos en Ushuaia Ya empecé el descenso Un poco que me quedé dormido haciendo las tomas Pero bueno, ya estamos en Ushuaia Pero bueno, ya vamos a alcanzar el descenso Así que no pasa nada Acá podemos ver por lo menos una buena vista de Ushuaia De las montañas Y del aeropuerto internacional y nuevo Y nosotros ahora mismo vamos a aterrizar en el viejo No tengo entendido que es en el viejo, ¿no? ¿Es en el viejo o no es en el viejo? Sí, es en el viejo en el Sierra Alpha Whisky Oscar Ahí lo tenemos en visual Para el que no lo ve Está justamente ahí Y el otro de acá es el aeropuerto nuevo Pero bueno Vamos a ver si podemos esperarnos bastante en la montaña Porque si no no vamos a alcanzar A la pista Con una buena altitud Con buen estímil muy alto Y estoy yendo bastante rápido Esto en teoría tendría que haber empezado el descenso antes Pero como dije me quedé dormido haciendo tomas Y bueno, es lo que pasa Pero no pasa nada Vamos llamando un poco al avión Así que pierdo velocidad Y vamos a poner un mutuo flap Vamos mirando izquierda Mucha turbulencia por esta zona Lo que acabo de hacer es una aproximación Bastante, bastante rara Pero bueno Creo que en la vida real nunca se hice esta aproximación Pero bueno, la inventé Quiero poner un punto flap Pero la verdad que estoy yendo bastante rápido Ahora vamos a hacer un poco de espera Ahí estamos en el límite Así que pongo un punto Y vamos directo al toque Ya con un punto flap Creo que aterrizamos bien Es que me estoy quedando alto Y sigo yendo muy rápido Menos mal que la pista es larga Así que no pasa nada Qué aproximación más Allí digamos Y sigo y sigo Y sigo y sigo y sigo Frenando Y ya está gente Aterrizados en Ushuaia En el aeropuerto de Sierra Fue whisky Oscar Que no me acuerdo el nombre Era algo de base No sé cuánto Si no me equivoco No me acuerdo bien el nombre Pero bueno Cualquier cosa Si me acuerdo editando Dejo el nombre del aeropuerto Acá abajo Bueno Ya está Aterrizados Ahora simplemente Resta llegar a la plataforma Ah no Pero creo que si fendamos Me lo cuenta ¿No? Sí Me lo cuenta Perfecto Completado En media hora Fue un vuelo bastante interesante Entre las montañas Me gustó muchísimo La verdad Lo único acá Fue El final Que hice esa aproximación Media rara Pero bueno Me estaba quedando alto Porque me puse a hacer tomas Y no me di cuenta Que tenía que empezar el descenso Pero bueno gente Hasta acá el video de hoy Ahora pasamos a la otra cámara Y bueno gente Como dije Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que mañana Probablemente haya un video más De Microsoft Flight Simulator Probablemente haga un video De una recomendación De un escritor Que me dejó en los comentarios Ustedes también Si quieren que haga algún tipo de video Simplemente me lo dejan En los comentarios Y yo para el próximo video O para próximos videos Intentaré traerlo Pero bueno Hasta acá llegué el video Y espero que les haya gustado Muchísimas gracias otra vez Repito todo lo que dije Muchas gracias por pasarte por mi canal Ya saben que con un like Y una suscripción Me ayudan un montón Para seguir subiendo Este tipo de contenido Y si no les gustó Denle like No pasa nada Pero bueno gente Hasta acá llegué yo Hasta acá llegó el video Y espero que tengan Un muy buen día Y hasta la próxima Chau chau